Los especialistas afirman que se debe aprender a buscar y analizar la información para que en las organizaciones se pueda tomar buenas decisiones. Desde la Universidad Nacional de Entre Ríos, de Argentina, nos visitó la doctora Nancy Pérez, quien ofreció varias conferencias en la Universidad de Costa Rica y en el sector empresarial sobre vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica. La Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información fue la responsable de promover dichas actividades. ¿Cuáles son los últimos avances en esta materia? Lo que importa sobre este tema lo conversaremos con la académica. Bienvenidos a Lo que importa, un programa de entrevista semanal sobre la realidad nacional. Les saluda Alejandra Fernández Bonilla, aquí por Canal 15 UCR. Bueno, y como la información también importa, importa muchísimo, porque hoy en día somos la sociedad de la información, bueno, vamos para la inteligencia artificial, pero unidas de la mano, van a ser importantísimas. Tenemos el placer de entrevistar, de que esté con nosotros y con ustedes, a la doctora Nancy Pérez, de la Universidad de Entre Ríos de Argentina. Ella es especialista en vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica, un tema que ya van a ver que es importantísimo para varias actividades, no solamente para la docencia, pero en este caso está con nosotros porque también ha realizado una serie de actividades en la Universidad de Costa Rica. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y tal vez para que empecemos, ¿qué es la vigilancia tecnológica y, siempre lo confundo, y la inteligencia estratégica? Bueno, estas disciplinas son disciplinas que surgen en los años 90, que hoy con la aparición de la ciencia de datos, la inteligencia artificial, se van sofisticando, perfeccionando. La vigilancia tiene que ver con el monitoreo y el análisis estratégico de la información. Esta información convertida en conocimiento para tomar decisiones. Cuando uno toma decisiones en la empresa, en el ámbito gubernamental o en la universidad, desde generar una tesis uno está tomando decisiones, genera una política de Estado, o también en una empresa desarrollar un producto o un servicio, necesita información de calidad. Y estas disciplinas lo que hacemos es monitoreamos a nivel mundial qué hay en cuanto a publicaciones científicas, en todo lo que tiene que ver con el mercado, desarrollos, tecnologías, patentes, etc. Las traemos, las analizamos y vemos si eso es posible desarrollar en nuestros países. A veces hay alianzas estratégicas con otros, pero básicamente tiene que ver con monitorear, analizar la información de manera estratégica. No es común porque hoy la información es necesaria, pero a veces no se utiliza con la necesidad o con la importancia que debemos tenerla en cuenta. Usted vino aquí a Costa Rica, ¿qué es lo que está realizando en este momento en conjunto con la Escuela de Bibliotecología y la Cátedra de Innovación? Que le mandamos un saludo a Rafael Herrera, quien yo sé que anda con usted y ha coordinado parte de las actividades que realiza. Sí, con Rafael yo soy hoy presidenta de la Asociación Latino Iberoamericana de Gestión Tecnológica e Innovación, que tiene que ver obviamente con estos temas. Rafael es el representante por Costa Rica en toda Latinoamérica. Bueno, ¿qué venimos a hacer estos días? Estamos trabajando en todo un nuevo taller, conferencias, sobre explicando sobre estos temas, hablando sobre esto de la ciencia de datos, el chat GPT que tantos hablan, o la inteligencia artificial, desaznando un poco algunos de estos temas que a veces creemos que los conocemos, que los estamos aplicando y no es así. Hoy la verdad que inició, ayer tuvimos una conferencia con alumnos, sobre todo contándoles nuestra experiencia, contándoles los pros y los contras en estas temáticas, cómo se aplica, no solo en América Latina, sino también cómo se aplica en toda Europa, o en la Unión Europea. Hoy empezó el taller, el taller es un taller intensivo de tres días, y contamos con alumnos, pero también contamos con empresas, que vienen gente de la Cámara de la Industria, participa gente del sistema de bibliotecología a nivel nacional, y bueno, estuvimos haciendo prácticas, la verdad. ¿Cómo ve a Costa Rica posicionado con el tema? ¿Qué tanto están realizando vigilancia tecnológica? Bueno, por ahí, en vigilarse estratégicamente, como se conoce, no, pero ya de a partir de que uno tiene una carrera de bibliotecología, los iniciadores de la vigilancia de los años 90 eran bibliotecólogos. Así que, ya que ellos tengan una carrera, se nota la diferencia. Sin duda, por ahí queda trabajar más en la parte empresarial. Me parece que la empresa es lo que está faltando, y ayer tuvimos una reunión con la Cámara de la Industria, la cual quisimos hacer una alianza, vamos a generar un proyecto interesante con ellos, entre la universidad, ellos y nosotros, así que estamos muy contentos para fomentar más estas disciplinas en el ámbito empresarial. En el ámbito estatal, bueno, es complejo, porque por ahí también, en nuestros países hoy, la ciencia y la tecnología está como bastante en debate, entonces, bueno, ahí hay que darle otro enfoque. Ustedes en Argentina, tengo entendido por lo que he leído sobre su carrera, su trayectoria, han desarrollado mucho eso en diferentes ámbitos. La penetración ha sido importante. ¿Cómo es que Argentina lo ha logrado? Bueno, Argentina hace 12 años, se crea por primera vez un Ministerio de Ciencia y Tecnología, siempre fuimos una secretaría dependiente de Educación. Al crearse el Ministerio, se decide generar nuevas áreas estratégicas. Una de estas áreas fue implementar estas disciplinas, que se traían de España, Japón y Francia, pero con un enfoque diferente, que era el primer caso que se implementaba en el Estado para federalizar el conocimiento a nivel país. Este proyecto, la verdad que lo tuve a cargo durante 12 años. Hoy hice un giro, por mi tesis doctoral quise volver a la academia, pero durante 12 años me tocó, lo que yo digo, evangelizar todo este proceso. Se trabajaron con empresas grandes, con empresas pymes, con universidades. Hoy tenemos muchas universidades que han incorporado esto en sus seminarios, en sus carreras. Hemos fomentado los gestores tecnológicos y de innovación. La carrera hoy es oficial durante muchos años. Entonces tenemos especialistas. Realmente, y se han generado observatorios, nodos o antenas territoriales, que nos han permitido también que nuestro modelo sea visto en otros países. Entonces empezamos a trabajar con Uruguay, hay casos en Perú, con Colombia, ahora con Costa Rica. Después, obviamente, bueno, en mi caso dejé la coordinación, pero sigo trabajando, sigo fomentando esto a nivel país y a nivel latinoamericano. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a quedar en ese punto y enseguida continuamos con esta entrevista. Continuamos con lo que importa, hablando de un tema estratégico y continúen con nosotros para descubrir toda esta innovación que se está generando desde el cono sur hacia Costa Rica. ¿Cómo introducir a los estudiantes en la parte académica para que ellos también puedan aplicar estas herramientas? Bueno, la idea que yo vengo trabajando hace muchos años es que la vigilancia, sobre todo, tiene que tener una impronta en la universidad, en lo que yo siempre digo, en lo exógeno y en lo endógeno. En lo exógeno, desde apoyar a empresas, a gobiernos, al ecosistema que nos rodea, pero desde lo endógeno, apoyar a los estudiantes, a que mejoren sus capacidades, a que tengan mejores tesis, que esas tesis o proyectos de tesis tengan impacto en el territorio. Entonces, ellos necesitan hacer estados de técnica, estados del arte, acompañarlos en el proceso de selección también de sus futuros profesiones o trabajos, acompañarlos en que entiendan que la información es necesaria, pero hay que aprender a hacerlo. Esto tiene una metodología que tiene un resguardo a través de las normas internacionales. Entonces, tratamos que los estudiantes se introduzcan. Hoy la verdad que los estudiantes nos han demostrado que hay un interés muy importante en esto, que quieren buscar, quieren aprender. Hoy la tecnología para los estudiantes es fundamental, no hay que sacarla de las aulas, todo lo contrario. Y en ellos se ve el interés. Pero también acompañar a los docentes, a los emprendedores, a nuestros grupos de investigación, que es fundamental. Uno de los puntos que, buscando información, es que usted insiste mucho en que generalmente Google, pues es una buena herramienta, pero la tenemos como monopolizada. Solamente cuando queremos algo, bueno, ya hasta el verbo googlear, le decimos hay que googlearlo, pero hay muchos otros buscadores que generalmente, ni siquiera para a veces hacer tesis, investigaciones, se acude a ellos. Bueno, yo lo que hablo de que Internet es mucho más que Google. Google ocupa un 20% de lo que Internet nos provee, y si solo me quedo googleando, mirando Wikipedia o redes sociales, me pierdo un 80% de un valor agregado importantísimo. Nosotros lo que más trabajamos es en elegir tecnologías digitales, tecnologías que se van comprobando, como bases de datos estructuradas, meta-buscadores, la propia inteligencia artificial con todas sus herramientas, rastreadores de noticias, agentes inteligentes, herramientas que no estamos acostumbrados a usar. Los talleres tienen que ver con esto, con que las empecemos a ver como una ayuda, como una herramienta. Muchas de ellas son online, abiertas, gratuitas, y la gente no las conoce. Las grandes bases de datos de publicaciones científicas o de patentes, hay que aprender a usarlas, pero hay que no dejar de usar Google, porque eso no es así, pero sí complementarlo, que haya otras herramientas que nos ayuden en estos procesos. ¿Cómo cuál? ¿Algún tipo? Uy, hoy me nombraron esa. Bueno, en bases de datos de publicaciones científicas, tenemos la más grande, que es Scopus. En las bases de patentes, hay bases de europeas, como Spacenet, PatentScope, pero también Lens, que es una herramienta que es muy valiosa en visualizar resultados, Euromonitor para estudios de mercado, proyectos Cordis, para estar informados de las últimas tendencias que se están realizando, en qué se está financiando. Y si se está financiando, porque hay un mercado, una necesidad. La verdad que hay más de 100 herramientas. Nosotros, bueno, en algún momento me tocó ser autora de un libro que hemos publicado, una guía de vigilancia, y hoy por hoy estamos publicando junto a Costa Rica la posibilidad también de un paper con todo lo que hay en inteligencia de mercados, porque hoy va variando también, y el mercado necesitamos saber cómo se busca. Las herramientas son muchas, pero muy diversas. Entonces, bueno, también para que haya... Yo creo que hay que desaznar un poco en estos temas de que Google es lo único, o Wikipedia, sino que hay un montón de herramientas, hay posibilidades. Por eso, la verdad que lo que yo siempre digo es, vean las posibilidades que tienen de incorporar estas herramientas, no siempre por grandes costos. Al con todo lo contrario, herramientas fantásticas. Hay muchas en abiertas. Abiertas, online, que se pueden implementar. Hoy empresas nos habían dicho que algunas de estas herramientas no las conocían, entonces no las estaban usando. Y bueno, esto la verdad que ayuda también a que todos conozcan lo que nosotros venimos haciendo hace mucho, que es también enseñando o acompañando a que no solo son plataformas integrales de altos costos, sino que la vigilancia se puede hacer con herramientas de mucho valor agregado, como una base de patente, que es abierta y gratuita, pero la gente no las conoce. No las conoce. Y no las usa. Y este tipo de herramientas, esta vigilancia tecnológica, también sirve para desagregar lo que pueden ser informaciones falsas, datos que no son correctos, o malas intenciones, con inducir a tomas de decisiones equivocadas. Exactamente. Nosotros la metodología de vigilancia es una metodología única, readaptada a un sector, a un área estratégica. Es una metodología transversal. Yo puedo buscar petróleo, puedo buscar arte, puedo buscar turismo o agroindustria. No importa el sector o el área. Pero sí, esta metodología tiene técnicas que uno va perfeccionando, algoritmos, palabras claves, modelos conceptuales, que me permiten identificar la información falsa. Porque hay mucha. Hay mucha a través de los medios de comunicación puede haber, a través de las redes sociales ni les digo. Entonces hay que empezar a identificar eso. Si yo voy a tomar una decisión donde puedo generar un cambio en una política de Estado o puedo generar que echen gente, hay que contemplar que hay información falsa. Estas técnicas nosotros las estamos enseñando en estos cursos para que las implementemos. Pero hay otro problema, la desinformación. Que a veces creemos que sabemos todo y no es así. Entonces hay que informarse con medios de comunicación que son muy valiosos, que sean oficiales, con información real. Las universidades, las instituciones internacionales nos brindan esto. Y por ahí no las usamos. Y terminamos viendo blogs de gente que no sabemos quién son. Que esa información sin duda no está validada. ¿Qué respuesta ha tenido usted de la gente de la Cámara de Industrias que ha participado en la actividad? ¿Tienen interés? ¿Hay que invertir mucho dinero para poder aplicar esto en las empresas? No, en realidad la verdad que la reunión fue fantástica. Nos han recibido, en este momento no me acuerdo la persona, pero nos han recibido de maravillas. La Cámara tiene una visión de innovación que ayuda a este proceso. No hablamos de empezar de cero, sino todo lo contrario. Ellos se han puesto a disposición para generar un proyecto. No sé si todavía lo puedo contar, pero es un proyecto piloto que se va a lanzar en los próximos meses, que tiene que ver con estas temáticas. Así que va a haber un trabajo entre la universidad, la Cámara, y obviamente como intermediaria. Pero me parece que es fundamental que las Cámaras se comprometan, porque son quienes conocen a las empresas. Y si queremos apoyarlos, acompañarlos en este proceso, la Cámara tiene que estar. También ayer, bueno, tratamos de que también se comprometan las embajadas, porque son fundamentales en este proceso, o los gobiernos, que es lo que todavía nos falta. Allá también tuvimos entrevista con la embajada, por eso me acordé de eso. Bueno, vamos a hacer otra pausa, pero enseguida continuamos con ustedes. Continuamos con lo que importa por Canal 15 UCR. ¿Cómo hacer que todo esto se vincule e inclusive sea un eje transversal en la ciencia, que la ciencia lo vea como necesario para su aplicación? Bueno, nosotros surgimos de la ciencia y la tecnología. En nuestros países creo que venimos trabajando mucho en estos temas. y cómo apoyar, bueno, nosotros apoyamos mucho a los grupos de investigación, a nuestros investigadores, científicos, tecnólogos, para que ellos también encuentren en este un aliado estratégico. Hoy por hoy, sobre todo, creo que hay que ponerle más posibilidades por la situación que se está viviendo en la ciencia y tecnología de América Latina y fortaleciendo los lazos entre países, entre tecnólogos, científicos, investigadores, también con las empresas o con las academias. Y más de. Y más de. Y más de inversión, más desarrollo. Y después agregarle la ahí chiquita, como se dice comúnmente, que es la innovación. Ese trío tiene que estar muy presente hoy por hoy y tenemos que estar fomentándolo porque nuestros países hacen mucho por esto, han hecho mucho por esto, han invertido. Pero hay que seguir invirtiendo. Genera valor agregado la vigilancia tecnológica junto con la inteligencia estratégica. Y la inteligencia artificial también. Sí, dan un valor agregado porque uno mejora la calidad de información que utiliza para tomar decisiones. Cuando uno investiga, cuando uno genera una toma de decisión en una empresa o un propio alumno también hace cosas que van a tener impacto en su futuro, se necesita de estas disciplinas. Cada vez más se ve la necesidad de implementarlas. Eso es muy importante. Al principio costó mucho, no fue algo sencillo, pero creo que varios países, si varios países de América Latina vienen desarrollando proyectos, venimos a hacerlo en conjunto, estamos proyectando generar una red en Latinoamérica de la gente que hace vigilancia tecnológica, que no somos tantos. ¿Y cómo andan las mujeres? Y las mujeres somos pocas. La verdad que me ha tocado un poco en Argentina llevar la batalla sola, al principio, entre tantos hombres. Nuestros burú en estos temas son todos hombres. Si me preguntas, ¿hay alguna referente que tengas en vigilancia? No. Bueno, tecnología uno pone ahí, la mayoría son hombres. La mayoría, los creadores de la inteligencia artificial, los creadores del Facebook y tantas otras, o internet, son todos hombres. En vigilancia he tenido la suerte de acompañar este proceso, no ha sido sencillo. Pero bueno, hoy está bueno que uno lo considere y poder llevar la bandera adelante. Pero reconozco que a las mujeres en esto les ha costado mucho más. Somos muy poquitas, las conocidas. Pero bueno, también tenemos ese poder que nos dan de poder seguir batallando en estos temas, acompañando, siempre acompañando. Yo he tenido grandes profesionales que aprendí de ellos y son hombres. Bueno, las carreras STEM, o sea, tienen que estar vinculadas a las carreras STEM. No, no están vinculadas, pero yo trabajo mucho con las carreras STEM. Me parece que, yo siempre tengo la idea que hay que generar científicos en la escuela, desde chicos. Las carreras STEM nos ayudan a que esto empiece a ser más fuerte. Hoy estoy trabajando en un proyecto de mujeres en las carreras STEM y me parece que es fundamental entender que por ahí también se puede ir, pero no solo dejarlo acotado a las carreras STEM. Me parece que hay muchas carreras, hoy casi todas, necesitan la tecnología, necesitan la información y el conocimiento, pero en particular esas carreras también para fomentar la ciencia, la tecnología. ¿A futuro cómo lo ve? ¿Lo vería que a nivel de secundaria, en 10 años, sea algo como muy familiar, estar relacionada con vigilancia tecnológica? Yo tuve una sola oportunidad de empezar a incursionar esto en el secundario y costó mucho más porque hay otras trabas psicológicas. No, más de otras que enseñás, cómo lo enseñás. Las palabras de vigilancia e inteligencia en la traducción nos salimos favorecidos. El escaneado, creen que es espionaje a veces. Es lo ideal que comience en el secundario, para mí, pero yo en particular lo inicié en la universidad. Es decir, yo doy muchas clases en la universidad, en diferentes grados, desde primer año hasta más allá, a profesionales ya formados. La escuela me está costando más ingresar porque tenemos muchas trabas también en la educación. Necesitas un psicopedagogo que te acompañe, entonces a veces las palabras que usas no se puede hablar de ciertas palabras de tecnología o ciertas trabas que la verdad que hace que no fluya. Y con los chicos hay que fluir. Ellos hablan otros idiomas que a veces nosotros no los manejamos. Yo creo que es lo ideal. Todavía no vi ningún caso que realmente pueda darlo como modelo. Sí espero que se haga eso. No sé si seré yo o será otro, pero si es por mi parte, ojalá. Hoy en la universidad ya estoy contenta de que hoy cada vez más se hable de estos temas y haya áreas. La innovación tiene que llegar también al Ministerio de Educación o a los Ministerios de Educación. Sí, primero tendríamos que tener institucionalizado la ciencia, la tecnología y la innovación. Que me parece que todavía falta entender desde arriba que estos temas son fundamentales para que un país salga adelante. El desarrollo está vinculado a este tema. Totalmente, totalmente. Primero tendríamos que empezar por ahí, que haya políticas de Estado que fortalezcan estos temas. Y después sí, acompañarlos en todo este proceso. Lo bueno es que hoy hablábamos del conocido Triángulo de Sábato. Triángulo de Sábato me parece que marca una diferencia y hoy la vigilancia nos está ayudando a llevar un granito de arena a ese triángulo que alguna vez Sábato creó. De pensar que el ecosistema no es la universidad sola, el sistema político solo o las empresas. Es decir, esto es un conjunto de trabajo. Y la vigilancia nos ayuda un poco a dar un granito de arena a esa propuesta que en el 70 y pico nuestro querido Sábato lo dio. Después habló de la quinta y él y seguí un montón de cosas. Pero entender que también hay otras disciplinas que acompañan la prospectiva. Yo trabajo con equipos de prospectivistas. He tenido la suerte de trabajar con uno de los prospectivistas más importantes de América Latina, como es Manuel Marí. De trabajar en el pensamiento de ciencia y tecnología junto a Sagasti, junto a un montón de personas que vienen también desarrollando esto. Así que hay que seguir fortaleciendo. O sea, no tenemos que tenerle miedo, más bien debemos buscar e incursionar más rápidamente en este tema. Usted dice hay que aprender a buscar y analizar la información. Le dejo los dos minutos restantes del programa para reflexionar con esto que usted señala. Hay que empezar a mejorar nuestra forma de buscar, nuestra forma de analizar. No alcanza con poner palabras en Google que me dé información que a veces no sabemos si sirve o no. Hay que usar una metodología, hay que tener una conducta. Esto tiene que ser algo que no se hace hoy y mañana no. Tiene que ser un modo de comportamiento. Y a su vez tiene que ser sistematizado, progresivo, metódico. No puede ser que alguien busque sin tener un foco. Si yo no sé qué quiero buscar, el resultado es malo. Entonces hay que empezar a meterse. Si no conocen esta disciplina, hay videos, hay libros, hay publicaciones diversas, no solo mías, de otros autores. Empiecen a buscar y van a encontrar. Y bueno, nada, eso les va a servir para hacer un antes y un después a su búsqueda y análisis de información. Nancy Pérez, doctora, especialista en vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica. Es que le digo inteligencia artificial. Que también tiene que ver, ciencia de datos, es todo la misma paquete. Pero ha estado con nosotros, ha compartido este nuevo conocimiento, que ella misma dice no es tan nuevo, pero nuevo de aplicarse en muchas áreas. Le damos las gracias. A ustedes. Muchos éxitos en ese trabajo tan intenso que lleva a cabo. Muchas gracias. Y qué bien que está con nosotros en Costa Rica. Gracias. Nos vemos la próxima vez. Gracias. 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 Gracias.